Muy buenas noches, en este momento nos encontramos las dos reinas de nuestra reina latina Acompañadísima de la excelente periodista Yelena Solano Que nos quiere enviar una invitación y un saludo a toda la reina de nuestra reina latina Y a las participantes del West New York Fashion Week Mira, a todas las participantes del West New York Fashion Week Qué bueno que se están haciendo eventos como estos, de verdad A mí me encanta el mundo de la moda Así que comienza a partir de septiembre 3 Yo personalmente los invito a cada uno de ustedes Y bueno, pues humildemente mi nombre es Yelena Solano Para mí es un orgullo decir que soy dominicana Y que estoy acompañada de estas dos grandes bellezas Felicidades, ustedes son un ejemplo a seguir Y bueno, pues felicidades una vez más Muchas gracias, Yelena Por aquí tenemos a Daniela, que nos quiere dar un saludito Queremos saludos a todos, realmente, de que nos encontremos en el Fashion Week Ya tienen la invitación con estas tres, ya nos vemos pronto Un besito de casa West New York Fashion Week West New York permissions End Cinema End Sea сделал 忍